Hola soy DrummerGear, otra vez aquí haciendo otro video cover, el video prometido de Alejandra Guzmán para mi prima y madrina Miriam y también con otro video que va a ser de Bon Jovi se llama It's My Life, espero que les guste Poco a poco conseguí fijar tu atención en mí, ¿a qué esperas? Por favor ven aquí Algo noto raro estás, de mí me han hablado mal Y es que nunca entenderán a una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total, que soy mara y el mar Detrás de mí, no deje en piedra, solo piedra Delante de feo Quizás tengas razón, que me puede el corazón Si vas tras de algo especial, no te arrepentirás Dicen que soy un desastre total, que soy mara y el mar Detrás de mí, no deje en piedra, solo piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mara y el mar Detrás de mí, no deje en piedra, solo piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mara y el mar Detrás de mí, no deje en piedra, solo piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mara y el mar Detrás de mí, no deje en piedra, solo piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mara y el mar Detrás de mí, no deje en piedra, solo piedra Más o menos Bien pues Ahí están mis call Para que les guste mucho Esto veis no Quiero proponer O hacer reto A nadie Porque no tengo a nadie No tengo en mente aquí Y bueno quiero mandar Saludos a Mis ex compañeras Y amigas de la primaria Evelyn Daniela Zaira Erika Yasmín Donde quiera que estés Sé mucho que no sé nada de ti Evelyn Guadalupe López Tampoco sé nada de ti Pero donde quiera que estés salidos Rosa Marta, Patricia Mariana Y a todos mis ex compañeros de la primaria Y hasta México Y hasta México también Adiós Recuerden seguirme en Twitter Como rubi713 Si te gustó suscríbete Un like No olvides comentar Laicia Si te gustó su casa Javier Más 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 This is love cake But I want it all So I give it all I wanna eat the whole cake I'm not sharing I'm not sharing He should've Ended up too big Yes I want it all So I give it all I wanna eat the whole cake I'm not sharing I'm not sharing He should've let bitches Slap cake